Música 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 ¡Escosigan días para poner el cliente en busca! ¡Es el ritmo de la tupia para todos ustedes! Y dice... ¡Así! ¡Van! ¡Eh! 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 de lo que es no es algo y me sigo a cantar para ti es la desgracia que no te sigo ahora me puedo después y yo que te deseo amar que rico que importa que me importa que me quiero que orgullo puede ser que no me alegres y tú me seas que no me alegres que me alegres que me alegres cuando te van a estar así y como verte estaba para que te desví y yo que te deseo que somos llenos de mujeres que siguen que nada me entiende te metman los checked y tú me alegres y tú me alegres de una y tú me alegres Mientras me he visto a otra vez En una verdad y sin bien A mí es que no se me escucha Y es que no se me piensa Que yo me dejo escuchar Y es que no se me escucha 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 Y es que no se me escucha